La vida de mi vida, la vida de mi vida, el fuego en mis huesos, el fuego en mis huesos, el fuego en mis huesos, el fuego en mis huesos. Greta Trautman, co-directora con Ulle Rosenbaum. Hombre, yo creo que es muy difícil hacer teatro aquí. En español o en inglés, no sé si una es más difícil que otra. ¿Quieres hacer escena de...? Me gustaría ver esa que hiciste con Mingo y Seis. Por favor, el beso, besucho. Creo, si no me equivoco, que esto es el quinto año que llevamos haciendo este tipo de obra. Es decir, obras contemporáneas en español. De momento hemos hecho obras de México, de Argentina, de España. Y de Chile. La obra se llama El arte que hizo Pab. A nivel de mensaje o a nivel de vehículo es un cuestionamiento, una problemática sobre la desaparición del aprecio por las artes. O un conflicto entre el materialismo, el comercialismo y el idealismo del artista que lucha por ya mostrarse. Eso es el mensaje. El vehículo de ello es una comedia. La obra es de España. El autor de la obra se llama Maxi Rodríguez. La idea detrás de Telash es intentar conectar las comunidades de la universidad, de estudiantes, de la comunidad latina y del elenco artístico de Asheville. Hemos hecho cosas con algunos actores profesionales, semiprofesionales. Esta vez lo que queríamos era montar una obra mucho más involucrando a equipos estudiantiles. Siete actores, dos directores, yo diría tres permanentes de producción, un músico que siempre está con nosotros. Tenemos equipo técnico también de la universidad, que son dos más. Y siempre tenemos otra gente que viene a ayudarnos con distintas cosas. Este que acaba de venir, que es profesor de Esgrima, Nelson Reyes, que es bailador y cubano. Está ayudando también con algunos elementos de coreografía. Es bien bonito como proceso y como proyecto en cuanto a conectar distintas comunidades. Bueno, yo soy Lule Rosenbaum y estoy aquí como una especie de co-directora y asistente de dirección. Desde que estoy en Telash siempre he participado más como actriz y ahora he tenido la experiencia, la oportunidad de estar más en cuanto a direcciones y que aprendiendo. Y yo en Córdoba, en Argentina, ya había tenido un poco de experiencia y bueno, y pensé, digo, bueno, una vez que me mudé a Estados Unidos, ¿qué? ¿Voy a poder hacer teatro en español y menos en Asheville? Que me parecía una ciudad tan chiquitita. Fue en el año 2004. Ya había un grupo Telash que estaba programando una obra, una producción y demás. Y convocaron audiciones a toda la comunidad y yo me presenté. Y bueno, es que yo ya estaba recién llegada a Asheville, que yo no podía creer. No, me parecía imposible que alguien estuviera citando para hacer teatro en español. Me parecía un sueño. Así que bueno, desde entonces, desde entonces estoy involucrada con ellos. La primera mía fue Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman. Luego fue La Diva, que fue un unipersonal, que fue una experiencia como actriz increíble. Y luego de esa, el año pasado hicimos una obra de un dramaturgo argentino, de cartoon y cosa también, lejos de aquí. Vamos a ver si podemos hacer esta segunda parte en cinco minutos. A ver, ¿vale? ¿Bien? Desde... Hostia la señal. Desde Hostia, bueno, yo doy la señal, ¿vale? Ocurre un fenómeno. Vienen voluntarios por primera vez y con mucho miedo y dicen, no, pero es que yo nunca he participado. Y generalmente luego reinciden y cuando convocamos a una producción el año siguiente aparecen. Es un trabajo que, si uno nunca lo ha hecho antes, sorprende. Porque uno dice, no, no puede ser, no puede ser tanto. Porque esto es amateur, esto es voluntariado puro. Todos tenemos nuestro trabajo, nuestras familias, nuestras vidas. Si es que no nos echan porque estamos fugados todos acá metidos en el teatro. Y por eso yo también creo que es tanta la satisfacción cuando se ve el producto ya terminado. Así que es la producción de una obra, pero es un mini taller. A la una, a la dos. Hostia, la señal. Pero el teatro es como un arte que hay que defender. Y bueno, esto también se trata esta obra, ¿no? De defenderlo, de que no se nos vaya como agua entre los dedos. Yo este semestre, varios de los que están participando en esta obra, son estudiantes míos de una clase que me está dando muchísimas satisfacciones. Que es una clase para lo que se llama Hablantes de Herencia o Heritage Speakers. Son chicos latinos que los han traído aquí, que se han mudado aquí cuando eran chiquitos. Ocho, nueve, diez años. Y bueno, ahora tienen veinte. Yo soy inmigrante hace cuatro años y es muy interesante ver qué pasa con chicos jóvenes de veinte, veintidós años que son inmigrantes ya el ochenta por ciento de su vida que llevan aquí. Sin el apoyo del público también no hay teatro, falta la otra mitad. Es como ir a un partido de fútbol y que te falte un equipo. Pero es una obra muy entretenida, tiene humor y tiene mucha reflexión sobre, sobre bueno, como te decía antes, sobre el teatro en sí. Rami, pero ¿por qué has cerrado del todo? Ramiro, Rami, Ramiro está en limbo. Bueno, bueno, cuidado, eh. Cuidado, por favor. Mi nombre es Edgar Arce Lagos y represento a Ramiro, dueño del bar. Bueno, el bar es en los años setenta y realmente ya es hora de cerrar y hay solamente dos clientes. De un momento a otro aparecen tres secuestradores y ahí se desarrolla toda la obra porque los secuestradores tienen mucho que decir. Es un poco de protesta, del abandono que hay de toda la comunidad, de los medios, que han hecho un poco aparte el teatro. Con el grupo de teatro participé el año pasado en la obra que se llamaba Lejos de aquí. Era, creo que era enseñarle a la gente el diferente tipo de inmigración que existe. O sea, inmigración porque sos casado con la persona del país, inmigración por cuestiones profesionales y de trabajo, inmigraciones por los que muchos emigran por tener una mejor vida. Entonces esa era la obra, realmente enseñar a qué montón de personas se mueven en un país como inmigrantes, pero no solo porque nos estamos muriendo de hambre o porque queremos venir y trabajar muy duro. No, sino que hay muchos tipos de inmigración y eso queríamos enseñar. Bueno, la experiencia de estar en un grupo de teatro es casi indescriptible. Hay que estar ahí para sentir la inmensa variedad de sensaciones que puedes obtener. La hermandad que se desarrolla haciendo la obra es increíble. El acercamiento de todos al final de la obra es como una familia. ¡Qué puntualidad es increíble! Este será este viernes 30 de noviembre, sábado 1 a las 8 y media de la tarde y domingo 2 a las 3 de la tarde, ¿no, Lule? A las 3 de la tarde. Entradas gratis. El espacio es muy pequeño y yo sospecho que entre los que ya están llamando que en cuanto a butaca habrá muy poca. Así que habrá que llamar a 251-6195 o electrónicamente también pueden pedir una reserva telash, T-E-L-A-S-H, arroba, unca, punto, edu. Ok, so this looked really good to me. I love some of the... Gracias. 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 Gracias.